En capítulos anteriores, y uno de sus ojos explota en mi cara, voltamos a ver quién estaba ayudándonos, y cuando vimos quién era, Black Hat desapareció, y los pocos demonios que sobrevivieron, huyeron al bosque. Steven nos gritó, rápido, al refugio. En ese momento, bajamos todos. Estábamos felices, pero a la vez, teníamos tantas preguntas, así que antes de preguntar cualquier cosa, Steven nos dijo, les tengo muy buenas noticias. Todos, nos quedamos viendo, nos dijo, sé cómo derrotar a Gumball, y terminar, con esto de una vez por todas. No les puedo asegurar que regresemos con vida, pero puede, que sea nuestra única oportunidad. En eso, Finn dijo, Jake y yo, estamos dentro. Anaís, también dijo, cuenten conmigo. Pero yo, di un suspiro, y dije, yo también, de todos modos, ya no tengo nada que perder. En eso, todos me voltearon a ver. Anaís me dijo, podría ser, que tu hermano esté en la torre de Gumball. Yo, le dije que no, que mi hermano, ya lo había encontrado. Pero, que ahora, le servía a Gumball, y su único propósito, era matarme. Fue cuando volteé a ver a Steven, y le dije, y demencia, fue la que me salvó de él, y de mi horrible muerte. Pero si muero, destruyendo a Gumball, no importa, al menos haré lo correcto. Steven fue a una especie de mueble, que estaba todo destruido, y lo tiró al piso. Había una especie de armario. Sacó una llave de una de las bolsas de su chaleco, y abrió aquel armario. Había todo tipo de armas y de objetos. Nos aventó unos uniformes y nos dijo, duerman y descansen, que mañana es el gran día. Partimos al amanecer. Steven sacó unas armas y cerró el armario. Después volvió a poner el clóset en su lugar, y se fue a dormir. Todos estaban exhaustos. No habíamos dormido ni descansado en días. Pero yo no podía conseguir el sueño. Aún tenía la duda de quién era el cuerpo que habíamos enterrado, y por qué nadie había preguntado nada. Todo era muy raro. Pero de tanto pensar, me quedé dormido. Pasaron las horas, cuando un ruido me despertó. Era fin, pero ahora se veía diferente. Me levanté de aquel lugar, y vi que todos se estaban arreglando. Así que me puse mi uniforme, y todos salimos de aquel lugar. Pero en la entrada me detuve, y le dije a Steven, quiero saber algo que nadie te ha preguntado. Si tú estás aquí, ¿a quién enterramos? Steven en ese momento se detuvo. Y nos preguntó, ¿cómo que me enterraron? Finn le dijo, sí. Hace unos días, Richard nos aventó tu cuerpo. Steven nos gritó, ¿por qué no me dijeron eso antes? Rápido, llévenme a donde enterraron el cuerpo. Nos acercamos hacia el árbol donde habíamos cavado ese hoyo. Le señalamos a Steven, y él sacó su arma y empezó a disparar. Nosotros nos quedamos viendo. No entendíamos qué estaba pasando, pero la tierra se empezó a mover, y algo empezó a salir de ahí. No sabíamos qué diablos era, pero Steven nos gritó, aléjense. Pero yo, antes de dar un paso, sentí que algo me jaló, y después de eso, todo se puso negro. Pero cuando desperté, no sabía dónde estaba. Así que empecé a gritar y a llamar a mis amigos, pero nadie contestó. Pasaba el tiempo, y yo seguía sin ver nada. Creí que estaba ciego. Cuando, a lo lejos, veo una pequeña luz. Era algo como de fuego. Cada vez se hacía más grande. Cuando me di cuenta, era una antorcha. Era alguien que se estaba acercando. Me di cuenta por la sombra que hacía con el fuego. Cuando se acercó, me dijo, tranquilo, todo está bien. Toma, y me dio un plato de comida, y un vaso de agua. Yo le agradecí, y después le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Fue entonces cuando lo pude ver bien. Él me contestó, mi nombre es Clarence. Yo le dije, mucho gusto, Clarence. En eso, un ruido lo puso muy nervioso. Clarence asustó, y me dijo, te tengo que dejar, pero te prometo que voy a regresar. Yo le grité, espera, al menos, dime en dónde estoy. Él me dijo mientras corría, en el castillo de Black Hat. En ese momento, me quedé espantado, pues no sabía qué diablos hacía ahí. Pasaban los días, y aquel ser llamado Clarence venía a verme, tan solo unos minutos para dejarme la comida. Yo le hacía preguntas a él, acerca de cómo había llegado aquí, pero él no sabía nada. Tan solo le habían dado la orden de que me trajera comida. Yo le pregunté a Clarence, ¿qué hacía él aquí? Y él me dijo que no recordaba mucho, que lo único que sabía, era que igual que yo, había despertado en este lugar. Sabía que se llamaba Clarence, porque su playera, traía su nombre. Además, con una tristeza me confesó, que al principio, a él lo torturaron, pero con el tiempo dejaron de hacerlo, pues se dieron cuenta, que era muy útil si trabajaba ahí. En ese momento, le pregunté acerca de mis amigos, pero él tampoco sabía nada, pero que si estaban en esta prisión, no les quedaba mucho tiempo. Yo le supliqué a Clarence que por favor investigara más, la verdad se veía aterrado, y yo sabía que le estaba pidiendo demasiado, pues los dos sabíamos que si lo encontraban investigando, podía perder la vida. Pero por alguna extraña razón, él me dijo que me iba a ayudar. Pasaron los días, y no tuve noticias acerca de Clarence, cuando, un día, mientras esperaba, vi que unos demonios de las sombras trajeron una caja de metal, y la pusieron adentro de una de las celdas. Pasó un tiempo antes de que Clarence apareciera, pero un día, cuando moría de hambre, él apareció. Mientras comía, yo le pregunté por aquel ser que habían metido en esa caja. Me dijo que igual que yo, era una persona de la tierra, pero la tenían encerrada. No sabía el por qué. Entonces, fue cuando le pregunté, ¿es una mujer? Clarence me dijo que tan solo escuchaba cómo le agradecía cada vez que le pasaba la comida entre el orificio de la jaula, pero que no la podía ver. Pasaban los días, y yo perdía toda esperanza de escapar de ahí. Cuando, un día, Clarence entró, pero esta vez, no traía comida. Estaba lleno de sangre. Yo le dije, ¿estás bien? Él me dijo que esa sangre no era suya. Después, me aventó la llave y me dijo, te voy a ayudar a escapar de aquí. Black Hat dio la orden de torturarte. Escuché que tan solo necesitan tu sangre, que ya no les importa si vives o mueres. Yo, rápidamente abrí las rejas. Estaba aterrado. Agarré la antorcha que traía Clarence y le dije, vámonos. Estábamos a punto de salir de ahí cuando, recordé, la mujer que estaba encerrada en la jaula. Ahora, regresamos a la celda y la abrimos. El problema es que no teníamos la llave de la jaula, nada más la de la celda. Así que con la antorcha, forcé la cerradura hasta romper el candado. Y cuando abrí, para ver quién era, no podía creer lo que estaba viendo. Esta historia continuará. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle un like y compártelo.